La Secretaria de Obras Públicas, Irasus Arabia, reportó que hasta el momento se han reparado 3.409 baches en la capital. Dijo que el censo que hay es de casi 6.000, ya que la mayoría se formó después de las fuertes inundaciones de junio pasado. A veces escucharás el número así, bastante problema, es que son muchos baches los que tenemos aquí en la capital. 3.400, los que traíamos nosotros en el censo eran casi 6.000. Estamos coordinados con el ayuntamiento para poder atender lo más que se pueda. A fecha de hoy tenemos este corte y seguiremos avanzando. Señaló que para este programa disponen de 3.600.000 pesos. De igual manera dio a conocer que ya han ejercido el 65% de los recursos, 5.450.000 pesos para reparar los desfondes en Chetumal. Para Notivisión, Marta Torrera Ortega. Gracias. 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 Gracias.